no agarraron fuera de base estamos hablando con ron y un proceso interesante una tristeza un proceso interesante que está hablando aquí señores qué pasó que salió un día como en el cine dale samuel películas interesantísimas que usted no puede dejar de ver en el año 2019 sale la segunda entrega de la película maléfica si la maestra del mar ahí está mira qué bella esa mujer flaca angelina yoli anda con un blog en la cartera para que la brisa no se la lleve pero bien muy bien es una aventura de fantasía que comienza varios años después de maléfica en la que el público se enteró de los acontecimientos que endurecieron el corazón del villano del más famoso de disney y la llevó a maldecir a la princesa aurora maléfica la amante del mal continuó explorando la compleja relación entre la hada cornuda que es angelina yoli y la que pronto sería la reina que es el fanning ya que forman nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger a los moros y a las criaturas mágicas que residen en su interior un día como hoy pero en el año 2015 bridge or spite ahí con tom hans dice que la década de los 60 estados unidos y la unión soviética se encuentran en plena guerra fría el primero de mayo de 1960 un avión espía americano fue derribado por el ejército enemigo cuando sobrevolaba territorio soviético sorprendentemente el piloto francis gary powers logra escapar gracias a sus paracaídas cuando ya se creía salvo es capturado por los rusos el abogado james b donovan que lo interpreta tom hans es el encargado de negociar la liberación del soldado usted se imagina ya todo lo que puede pasar en plena guerra fría un hombre que cae tras tierras enemigas y el abogado tiene que emplearse a fondo perfectamente templo los poderes te amplió los poderes cositas blancas pero eso que tú me dijiste señores nosotros continuamos con butaca 53 regresamos en breve luego de los comerciales y aquí ya está y se integrará este set ron y sosa director de la bruja y señor en breve la bruja